Los Internacionales Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda noche ella me desea, contigo yo lo hago donde sea Y se muere porque quiere que la pegue a la pared Me gustan los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta, duro quiere que le dé mi corazón Y dime que tú quieres mi corazón Que yo por ti pierda toda la razón Quiero que me toque pero ella no Y me dice que utiliza mi imaginación Y yo me toco pensando en ella Imaginándome que es mi doncella Dando que buena tú estás con tu pum 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 Que voy a darte por tu pum 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 Con el techo como mi tum 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 Si lo hacemos en mi carro va a ser brum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte luna Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a sola Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Una vaina loca Tú me tienes loco mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Me descontrola Soy yo Estamos a sola Es una vaina ratatá Con lo linda que está De mi señora Ya la estoy viendo Como una tambora Que la quiero tocar La quiero tocar Que la quiero tocar La quiero tocar Cutum cututum 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 cutututá Déjate de vaina Y eche pa'ca Que ahora estoy malísimo Con lo buena que usted está Una vaina loca Esa niña me tiene mal Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratatá Yo quiero una baby Que cuando yo quiera Esté por mí Siempre ahí Yo quiero una baby Que cuando yo quiera Esté por mí Siempre ahí Mami Cuando quieras me llamas Yo te espero en mi cama Ahí para hacerte el amor Quiero darte duro mamá Pa' que sientas el ratatá Pa' la noche recatá, recatá Y nací en dolor Cuando veo tu pum 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 El corazón me hace pum 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 Y no me puedo controlar Y cuando te beso La boca me da Una baila loca Que me lleva a la gloria Lo que había sentido Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento que eso es una vaina ratatá Con sus curvas me tiene mal Se le ve tan rico Se le ve tan rico el labial ¿Será que la invito a bailar? Pa' pegarme por detrás Y dale por el portal Me saca el instinto animal Como una sirena en el mar En la arena la voy a acostar Y bajo la luna llenar Una baila loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Una vaina loca Una vaina loca es lo que siento yo Cuando ella me toca Me late el corazón Una vaina loca es lo que siento yo Cuando ella me toca Me late el corazón Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Una vaina loca Tú me tienes loco mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo acá Me descontrola Soy yo Estamos a solas Es una vaina ratatá Una vaina loca es lo que siento yo Cuando ella me toca Me late el corazón Una vaina loca es lo que siento yo 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 Esto es lo que siento yo Con fuego El Bajirú El Bajirú Con fuego Ah bueno Una vaina loca Farruko Con fuego Yo, vive Calderón Marching, ven Los Internacionales En la hora Puerto Rico, Colombia República Dominicana For first time You know how it is, Raúl Quipe Calderón Una vaina loca Official remix Now, laters Matando en el mambo Junete a la noche vecino Sala Her Junete a la noche Gracias por ver el video